Buenas, este vídeo voy a intentar explicar un poquito porque la mayoría de las explicaciones y explicaciones están en inglés y hay gente que no lo entiende mucho, así que voy a resumirlo básicamente, es como encontrar uno de los materiales para Handicraft ¿Lo veis? Handiwork Concretamente es... ¿Lo veis? Y para construir el Imirtir, que es un material que os pide, como veis, esta botellita para crear los collares, anillos y tal Para crearlo, te pide meteoritos salvajes, o sea, no en lingotes, sino en material bruto, plata y este polvito Ahí tenéis el nombre de todos los bosses que os piden para matar Son todos élites o bosses de la zona, ¿vale? Bien, se llama más o menos por donde caen la zona del Imperio de Iaracón Que no pide más cerca y luego pongo un poquito por encima de lo que serían los jugadores de la Unión Vale, uno de ellos está aquí, Oz Lake Aquí hay una especie de escarabajo que es un boss que anda por ahí brulando Pues ese es uno de los bosses que dropean el polvito ese Voy a ponerlo recuerdo Que ese polvito se llama, que me parece que no lo he puesto, este Finely Ground Bunny Dust Que viene ese polvo de hueso de calidad fina o algo así Vale, pues esto ¿Qué nos pilla cerca? Si somos de Iaracón Aquí tenemos Iaracón Carta Y Oz Lake, ¿lo veis? Pues por ahí hay un escarabajo Vale, otro boss Que encontramos es una especie de cobalt pequeñito Seguimos en carta, ¿lo veis? Pues aquí abajo está la zona de... Como una especie de mina con cobalt y tal, ¿no? Pues básicamente por aquí en alguna parte Por aquí, básicamente Hay otro boss Que es un cobalt pequeñito Que va dando vueltas a pared y tal Pues si se le mata También tiene posibilidades de que dé el polvito ese ¿Vale? Más cositas Vale, otro que nos pilla cerca Pero ya con más nivel altito Por ejemplo, este personaje no podría ir Todavía no se me ha abierto Esta zona, Shouter, Península ¿Vale? Acercamos mapa Y si habéis hecho las cuales por allí Hay momentos que os mandan a la zona de los Hobgoblins Que es una playita con un barco y tal Pues aquí seguimos para arriba Aquí hay una especie de campamento Pues más o menos por aquí sale otro élite Fuertísimo por cierto Y suelta minions Que se lo ha matado yo Más bien me mató él varias veces Pero bueno, vamos a ver Pues ese bicho que hay allí También suelta ese polvito A ver si encuentro otro Vale El siguiente que nos pilla más cerca que el anterior Por cierto Está en Curia ¿Dónde está Curia? Que no la encuentro Aquí, vale Aquí tenemos Curia, ¿no? Pues Siren Camp Pues aquí hay una especie de bosquecito, ¿no? Pues aquí arriba hay otro boss Que tiene forma de... ¿Cómo se llama? Mantis religiosa Pues ese bicho Que me parece que se llama Moonlight Dash O algo parecido También dropea El polvito ese que buscamos Y me parece que ya están casi todos los de la zona accesible de forma normal Ahí Aracón Y si esta es la unión Pues vamos a buscar eso, ¿no? Dejad el vídeo completo No voy a mostrarlos Porque no tengo ganas de ir a pelearme con ellos Pero voy a decir más o menos por dónde caen, ¿vale? Vale, no tenemos esta ciudad que no me acuerdo cuál era No me sale el nombre Bueno, la ciudad principal de ellos Yo es que soy derivando contra esto Entonces me cuesta sobre el nombre Por aquí tenemos Navarra Vale, veis en el polvito que hay uno que se llama Drissan No sé qué, Centurión Pues ese concretamente Es el que sale en Navarra ¿Dónde está Navarra? Es esto Bajamos, vale Esto es Navarra Bajamos un poquito Llegamos al West Domain of Road, ¿no? Dominio del Este de Ruro O de Roca Pues por aquí sale Centurión ese, ¿vale? Por ese caminillo En alguna parte está ese elite Vamos a buscar otro Lo dejamos un poquito Vale, otro de los bosses que tenemos cerquita Era por aquí En Road Club O sea, como veis Es que os pilla uno al lado del otro Vale, creo que ese es el primero que dice Road Club Boss Nur Pero no estoy muy segura Pero creo que es ese Y ese está en el que hemos dicho Que viene a ser básicamente por aquí ¿Lo veis? Este era el anterior que está por aquí caminando Pues este viene a estar por esta zona Casi por la final De hecho, se llama más parecida a la zona Road Club Pues ese jefe que sale aquí Vale, otro que tengamos por aquí Alejamos un poquito Porque es que está muy cerca de ellos Está aquí Uy, lo estaba buscando Tenemos aquí Terni, ¿no? Terni Bashing O algo parecido No, Terni City Me juré de que se llama Terni Bashing Vale La zona es Terni Bashing Pues la ciudad Terni City Pues aquí está Una especie de cráter rarísimo La Hashi Crate Pues justamente aquí En la Dimension Gate Aquí sale un bicho Que es otro voz de ellos A ver si lo encuentro Quitamos esto Tiene que ser uno de los que está por aquí Que se llama Dimensional ¿No? Dimensional Predator Pues ese es el que sale ahí Y creo que No se me escapa ninguno Ahí están todos Bueno Voy a intentar matar uno Para que veáis esto A ver Lo único que tenéis que hacer realmente Es encontrar un nivel Que sea apropiado al vuestro Porque si no tenéis el nivel apropiado Es muy difícil Y lo suelto de drop No es que no lo des Es que sencillamente se niega a darlo Por problemas de nivel y tal Entonces tenéis que buscar Un boss que sea de vuestro nivel De todos esos que hay en la lista Y farmearlo todo el tiempo Hasta que os va a dar De los polvitos esos Voy a ver si encuentro alguno A ver si me da alguno Y yo lo enseño Concretamente este de por aquí Me parece que no va a tener nivel Porque estoy viendo los bichos Que son muy bajitos De niveles 27 No me va a dar nada Pero creo recordar Que me topecé con él alguna vez Y era un escarabajo Que iba corriéndolo Como un loco por aquí Por los caminos laterales Que si te queda FK viene Y te pega una paliza mortal A ver si lo encuentro Y lo mato Y a ver si me da algo Si de hecho Es aquel que va corriendo Que no consigo alcanzarlo Puñetero como corre Me parece que le han cogido Ah si Adiós escarabajo Pero básicamente Me da tiempo A tarjetearlo Vaya Y ahí lo tenéis ¿Lo veis? Este es uno de los escarabajos Que dan eso Que no tengo ni de coña nivel Pero bueno A ver que pasa Bueno no lo he conseguido matar No es lo que corre al puñetero Veis Es 27 Yo 36 O sea Lo supero completamente Y sin embargo ¿Lo veis? Ahí está el polvito O sea Podéis matarlo Aunque sea más chiquitín Que vosotros Que eso es una buena noticia Porque la mayoría de los personajes Van a estar muy grandes Comparados con un nivel 27 Pues nada Ahí os demuestro Que lo podéis Pillar Y ya Para broche final Lo que voy a hacer es Craftear algo delante de cámara Y ya está Fin de vídeo Bueno como veis Ya estamos aquí Dentro de la cámara de crafteo Básicamente Os van a pedir Meteorito De modo crudo Sin manipular Ni convertir en lingotes Plata de modo crudo Y los polvitos Que yo tengo ahí Pillar más que dos Pues me he venido directamente Y ya está Entonces Aquí tenemos el menú Lágrima de Ymir Que por cierto Esto Es material necesario Para construir otro A ver si lo encuentro Nada Nada Olvidar Cosa mía Entonces le damos a craftear Antes de que se me olvide Me parece que era este Sí Creo que sí Pues le damos al crafteo Y ala Y ahí tenemos nuestras Lágrimas de Ymir Y ya con esto Pues podríamos craftear Por cualquier otra cosa Si tuvieramos los materiales ¿Veis? Se quedó correctamente Pues nada Espero que os gustara el vídeo Que os haya aclarado Un poquito Donde se encuentran las cosas Porque hay material Pero está en ruso En chino En varios idiomas Por ahí perdido Y en inglés Y la verdad Es que no todo el mundo Tiene facilidades de idiomas Y tal Pues nada Espero que os ayude Que encontréis vuestros materiales Y que os salga la vida Un poquito más fácil Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!